En la vereda El Rincón, sector El Carmen, zona rural del municipio de La Unión, se registró un atentado sicarial. Producto de este hecho, la víctima fue trasladada a un centro asistencial del municipio de Tuluá debido a la gravedad de las heridas, pero a pesar de los esfuerzos de los galenos por salvarle la vida, este fallece. El personal del cuerpo técnico del CTI se presentó en el lugar para llevar a cabo la inspección técnica del cadáver de Hernando García Reyes, de 43 años, quien presentaba múltiples heridas ocasionadas con arma de fuego. Tanto los motivos detrás de este atentado como la identidad de los agresores están siendo investigados por las autoridades competentes. En un atentado sicaréa en el barrio La Avenida La Plantada, en San Pedro, un hombre identificado como Humberto Rodas Maya, de 30 años, perdió la vida tras recibir un disparo con arma de fuego provocándole la muerte en el lugar de los hechos. Al lugar hizo presencia el personal, y unidades seccionales de investigación judicial y criminal Sijín, para llevar a cabo una inspección del cadáver de la víctima y recolectar pruebas y testimonios relevantes que puedan ayudar en la identificación del agresor. Frente al bloque 11, etapa 1 de la urbanización uninorte del municipio de Uga, el personal de CTI llevó a cabo una inspección técnica en el cadáver de Michael Steven Bejarano Crispino, de 27 años, que presentaba heridas causadas por arma de fuego. Los motivos detrás de este homicidio y la identidad de los agresores son objeto de investigación de las autoridades competentes.